Sebas, por si no lo has visto... Uy, ese corte se ve así en televisión. ¿Qué? Feo, bonito. No, no sé. Interesante. Es como arriesgado. Arriesgado, sí. Bueno, cuéntame, cuéntame. Si no lo has visto, porque te lo veas. Hicimos un live hoy buenísimo. ¿Te lo vas a ir a ver? Por supuesto. Y hablábamos del estatus amoroso de los guerreros. ¿Tú cómo estás? Cuéntame. ¿Qué ha pasado con Angé? ¿Tú volviste a hablar con ellos? Me hicieron esa pregunta hace restos. O sea, ¿cuándo? Ay, pero ajá, pero pues volviste a guerreros. No, con Angé nunca más volví a hablar. ¿Nunca más? No, no, eso... ¿Murió? Murió. ¿Enterrado? Y se enterró como 20 metros bajo tierra. Pero bueno, en esos momentos de mi vida, yo puedo decir, una de las mejores palabras es tranquilidad, pero solo. ¿Ves? La gente dice, ay, no, estoy tranquilo, pero quién sabe, están por ahí, vea, pues, o sea, bailando con otra gente por ahí, caucho días y eso no. Pero, ¿qué dice? Un arrocito en bajo, un machuque. Exacto, un arrocito en bajo, no. No, yo la verdad, ¿sabes qué tal? La sede ya va, ya estoy como solo y quiero darme un espacio para mí mismo. ¿Y qué pasó con la Tatiana esa que no era de acá del programa, sino otra allá tampoco? Es una historia decepcionante. Ay, no, se va... Bueno, porque te parten el corazón tanto. Tú eres un buen chico, eres divertido, españolete, tío. No, lo que pasa es que a veces se me sale el... No sé. ¿El gamincito? El gamincito, de pronto solo no, pero realmente que quizás los intereses han cambiado hoy en día y no les gusta un ser romántico, que quiere ser actor porno, ese tipo de cosas. Ay, Seba, Seba, ven para acá. Oye, pero bueno, ¿estás soltero con posibilidades de abrirte una nueva relación o soltero ya cerraste el corazón por ahora? Estoy soltero y solo con la posibilidad de una relación que me haga absolutamente feliz, que disfrute, que me complazca, porque eso es para uno, para eso es la vida, para compartir y disfrutar de verdad. Así es. Y ya, entonces, si va a llegar una que sea, además de divina, que sea un ser divino. Bueno, pero por ahí me dijeron, me han estado comentando que no te gustan los seres divinos, sino las chicas malas. Ah, ¿qué tan cierto es eso? No, o sea, lo que pasa es que... Te atarás en las chicas malas. Es que hay un alto contenido como sexual en este ser. Dios mío. Ah, con razón. Entonces las chicas malas, pues como que... Detectan eso. Pues fluyen más con eso. Pero pues también hay chicas lindas, buenas, que pueden tener ese mismo contenido. Yo sé, algún día yo, ahí estarás, mujer con alto contenido sexual y divina de ser. Ahí estarás. Ahí estarás. ¿Y por aquí una en Guerrero, dos que te interese? No. ¿No? ¿Ninguna? No, hay mujeres interesantes. Siempre, acá hay siempre mujeres interesantes. ¿Quién, quién, quién? No. ¿Leona, Cobra? ¿Reportera digital? ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. Hay mujeres atractivas, interesantes, que llaman. Bueno, entonces, ¿recibe hojas de vida? Eh, no, ¿sabes? ¿Quién son? Dejo eso, las casualidades. Ay, yo ya me temió nada de... Dejo, dejo... ¡Ay, mentira! Bueno, esta es la casualidad perfecta. ¡Ja, ja, ja! ¡Este se va es tremendo! ¡Estoy! ¡Este se va es tremendo! 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 ¡Este se va es tremendo!